El representante del Papa Francisco en Nicaragua por primera vez se refiere a los hechos de violencia registrados en Diriamba, los detalles, desde control de estudio con nuestra periodista Claudia Verónica Rivas. Claudia, te escuchamos, buenas tardes. Buenas tardes, Daniela Obando Estrella y continuamos informando. Esta vez nos brindó declaraciones el señor nuncio apostólico Waldelomar Stanislav, quien se refirió precisamente a los hechos de violencia que se registraron el pasado lunes en la Basílica Menor de San Sebastián en Diriamba, donde él se presentó junto a obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica y donde también, además, resultaron con golpes obispos, incluyendo Monseñor Silvio José Báez, así como periodistas. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que por primera vez se refiere a este tema. He sido también promotora de los derechos humanos, por eso estamos aquí, estamos primero, primero de todo de ser nuncio, de ser cual, 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 cualquiera, cualquiera, cualquiera uno, cualquier uno, somos, somos humanos, por eso defendemos los derechos humanos. Núcio, nuestros televidentes también están preocupados sobre cómo se encuentra usted después de que estuvo en Diriamba y lo que sucedió allá. Yo me encuentro muy bien aquí en Nicaragua, yo estoy, me siento como, como fuese mi casa, segunda casa, porque tengo muchos lindos recuerdos de Nicaragua, estoy seguro que van a seguir estos recuerdos, hay momentos así, hay que pasar también esos momentos para comprender más, para, para, hasta amar más Nicaragua. Don Núcio, permítanos conocer, ¿qué dijo el Papa ante los hechos de violencia contra los obispos aquí en Nicaragua? Bueno, el Papa, el llamado del Santo Padre es que quiere que se respecten los derechos humanos de todos, no solamente los obispos, porque sería, sería, sería mirar solamente una parte, donde, donde hay respeto de todos, el Santo Padre está feliz y, bueno, está muy preocupado porque, porque pasó, ¿qué pasó? ¿Ok? Bueno. Don Núcio, una última pregunta solamente, este, hay, la Iglesia también está con temor por la amenaza de muerte que han surgido de varios funcionarios, también del Estado, contra obispos y religiosos, sacerdotes. Bueno, nosotros dejamos a lado las amenazas y confiamos en Dios que Él es el Señor de la historia, de la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo es la experiencia suya en Nicaragua? Muy bien, linda, lindísima. ¿Qué ha habido experiencias similares? Bueno, aquí estamos queriendo mucho a la nuestra en Nicaragua. Gracias. Me contaba una persona que usted lo había levantado del piso, donde lo había agarrado a puntapiés ese día. Sí, igual que otro sacerdote, ¿verdad? Yo fui uno de ellos que fui cortado con arma blanca en mi brazo, golpeado en el estómago, recibí varios puñetazos en la cabeza, del cuello me tomaron de la camisa, me derribaron de espalda, y ya no llegamos a Mons. Urbae, pues los golpes que recibió en el estómago y la herida también en su brazo. Aparte de todas las ofensas que recibimos verbalmente. ¿Cuál ha sido el mensaje del Papa ante esto hecho? Es muy lamentable, ¿verdad? Que esto está sucediendo en Nicaragua. Se trata de no caer en estas acciones contra el ser humano, porque creo que todos somos cristianos, debemos amarnos los unos a los otros. ¿Y así fue a revisar médicamente? Parte de las declaraciones, en primer lugar, del nuncio apostólico representante del Papa Francisco en Nicaragua ante los hechos que le tocó vivir a los obispos, sacerdotes y periodistas de medio independiente en la Basílica Menor de San Sebastián el pasado lunes. Hasta aquí esta información, regresamos a estudio. ¡Gracias!